Considerada la peor masacre de Texas, realizada por un hombre que disparó tras ingresar la mañana de este domingo en una iglesia bautista en la comunidad de Sutherland Spring, al sur de San Antonio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que 26 personas murieron y 20 resultaron heridas. Al menos seis miembros de una familia, incluida una mujer embarazada y sus tres pequeños hijos, están entre las 26 personas que murieron. En rueda de prensa, el director del cuerpo policial de Lee de Texas de los Rangers, Freeman Martin, indicó que 23 personas murieron dentro de la iglesia, dos afuera y una más en uno de los hospitales. Martin informó que el atacante vestía de negro y portaba chaleco antibalas cuando fue visto desde una estación de gasolina aproximarse a la iglesia alrededor de las 11-20 horas local, comenzar a disparar desde afuera y luego ingresar al templo. Al salir del lugar, el atacante fue confrontado a balazos por un residente del lugar, indicó Martin. El hombre fue encontrado muerto en el interior de su vehículo, en el condado de Guadalupe al norte de Sutherland Spring. Dentro del vehículo fueron encontradas varias armas. Freeman dijo que aún se desconoce si el hombre se suicidó o murió por alguna lesión hecha por el residente que lo confrontó al salir de la iglesia. El funcionario advirtió que la investigación tomará tiempo dado que se están procesando varias escenas del crimen. Notimex.